Sobre todo, de lo que más lamentamos es la pérdida de vidas humanas. ¿Qué informe tienes sobre fallecidos y desaparecidos? Es muy triste hablar de esto, pero tenemos que informar. Así es, Presidente, muy buenos días. Bueno, pues, desafortunadamente, hasta el momento, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado la Fiscalía General del Estado, tenemos 43 personas fallecidas, 36 personas no localizadas, y repito, pues, es una cifra aún preliminar, pero ese es el reporte que tenemos hasta el día de hoy. 43 personas fallecidas y 36 personas no localizadas. Le informamos, Presidente, que estamos reforzando con más células el programa de púsqueda. Ayer se logró la localización de más personas, en coordinación con la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos y con la Comisión Nacional de Búsqueda. Hay que continuar con estas búsquedas para atender a los familiares y, desde luego, ponernos en comunicación, continuar en comunicación con los familiares de las personas fallecidas, ayudarnos en todo. No sé si tengas más información sobre algún tema que consideres de interés. Bueno, pues, continuamos con todos los apoyos para los caminos en materia de salud. También estamos visitando a todos los centros hospitalarios, a Caterología, que también el Instituto, pues, sufrió algunos daños. Estamos apoyando a todos los enfermos que se encuentran ahí en los hospitales en coordinación, obviamente, pues, con todo el gobierno federal que nos ha apoyado. Y, bueno, pues, continuamos trabajando también con los caminos. Ya se encuentran rehabilitados muchos de las realidades principales aquí en el puerto y estamos trabajando, pues, como usted dice, 24-7 para la recuperación de este puerto maravilloso. Y, lo más importante, continuar con la búsqueda de las personas que hasta estos se reportan como localizados. Y, lo más importante, continuar con la búsqueda de las personas que nos ha apoyado en la búsqueda de las personas que nos ha apoyado en la búsqueda de las personas que nos ha apoyado en el país.